¿Sabías que la milanesa napolitana es el plato favorito de Leo Messier? Estamos en Valencia y estamos en Argentina. Sean todos ustedes bienvenidos a La Valentina. Santi, querido, según el momento, bienvenido a La Valentina. Hoy te vas a clavar una milanesa napolitana. Esta vez acabas. Pues ya lo habéis oído. Mirad que milanesa napolitana me clavé el otro día en La Valentina. Venga va, que os cuento que lleva. Un filete de ternera argentina, empanado y frito, que una vez sacado de la freidora se mete en una placa de horno, donde se echa sobre la superficie una salsita de tomate especiada, mucho queso mozzarella, bacon ahumado, tomate natural en rodajas, pimientos asados antiras, unas olivas y una salsita provenzal de ajo y perejil casera. Venga va, abrimos el horno y topa dentro. Vamos a dar privacidad a estos ingredientes para que se den mucho, mucho amor y listo. Auténtica comida argentina aquí en la ciudad de Valencia. Uno de ellas, platos estrella milanesa napolitana. ¿Y cómo es a caballo? Pues con dos huevos fritos por encima. ¿Está bueno? No, está buenísimo. De un buen tamaño, bien generoso. ¡Guau! Es una maravilla esto, esto es la hostia motoreta. No se atrevería a hacer en Valencia a nadie, pero ni en pedo. Solo en la Valentina. ¡Gracias! 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 Gracias.